La Bajana Desembarca marinero Que mi piel esta mañana Tiene sol de cocodero Yo te ofrezco mis collares Con las olas de suspiro Con mi gracia y mis cantares Yo conquisto cuando miro En La Bajana En La Bajana Mira bien Desde que llegaste tú En La Bajana En La Bajana Mira bien Dijiste Dios En Morena En La Bajana En La Bajana La guitarra Bajana Yo sé bien que a ti te chiza Y yo sé que en tu mirada Mi figura te letriza Soy cosqueta y muy mimosa Mi sonrisa es la dulzura Y en mi playa primorosa Mi besar es la locura Soy la Bajana Soy la Bajana Mira bien Desde que llegaste tú Soy la Bajana Soy la Bajana Mira bien Dijiste Dios En Morena Soy la Bajana 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 Soy la guayana, soy la guayana